Bienvenido a Canizana Plan Quiero enseñaros Lo que estoy haciendo ahora mismo Y es Limpiando Bandejita por Bandejita Porque ya llevaba meses sin limpiarlas Mirad como han quedado Relucientes Las he limpiado todas Llevo aquí dos días Limpiando todo Mirad No fijarse en todo Que se me ha caído Como he estado regando Pero han quedado limpísimas Mirad que pedazo de Nepenters Yaman Impresionante Y está empezando a charlarlo ahora mismo Voila Me encanta Y Desenterrando jarros He visto que había Un Nepenters Heimae Con un jarro Allí metido El Escondido Está un poco apachurrado Pero impresionante Pues eso He estado limpiando Todo Vale También tenía Los platos Muy sucios Y he estado limpiando Uno Por uno Porque tenía Una cantidad de alga Ahí Impresionante De darle el sol Vale Habría que Había criado Mucha alga Mirad La Nepenters Escribiata ¿Os acordáis Que tenía El tallo Partido? Pues ya Lo he echado Nuevo Bueno Me quedan Cuatro minutos Solamente De grabar Y Me habéis pedido Que Que os enseñe En las bandejas La calidad Que tengo De agua Pues os la voy a enseñar Vamos a A esta bandeja Misma Buena Se me ha olvidado Limpiar esta Que guarro soy Pero bueno Vamos a coger El TDS Y Os voy a enseñar La calidad de agua Que yo tengo En Carnizona Plon Se me ha apagado Tenemos una calidad De agua De 0.66 ¿Vale? 0.66 PPM Vamos a Vamos a irnos A El agua Que yo uso ¿Vale? Vamos a medirla Y marca 0.44 0.43 Es el agua Que usamos Nosotros Esta gomita Esta es la goma Con la que yo riego Aquí Esta Es la La que baja Al sótano Y la que tenemos Enchufada A una bomba De De agua Y nos sube El agua ¿Vale? Hasta arriba Hasta el invernadero Con esto Riego yo Todo ¿Vale? Y bueno chicos Deciros que Que aún me quedan Muchos inepentes Para cambios Y para Venta Porque Yo necesito Macetas Necesito Etiquetas Necesito Bandejas Necesito Ganchos Necesito Necesito Sustrato Y Necesito Muchas cosas Así que Deciros que tengo Inepentes Impresionantes Ahora mismo ¿Vale? Y La podéis adquirir En ebay Y en mi página web Que es Elmuseodeundios.es www.elmuseodeundios.es Y bueno Pues aquí estaba Limpiando todo Uy Otra que se me olvidó Limpiar Me paso las horas Y las horas Mirando una y otra Me encanta La verdad Y bueno Me despido Chao